Bueno, vamos a seguir con la letanía del conteo municipal del 18% del conteo manual en este momento. Pero me dicen que también podemos hacer contacto con Katherine Hernández, que está en el salón precisamente donde están leyendo este conteo manual del 18% de las actas manuales. Veamos, Katherine, ¿qué nos puedes decir? Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. Así como lo señalas, en este momento es largo el proceso, ya tienen más de 45 minutos dando lectura a este primer boletín preliminar de la Junta Central Electoral. Así lo ha llamado Roberto Rosario y tal y como ustedes lo señalaban, se trata de los votos manuales con 18% de los centros escrutados hasta ahora. Más temprano, justo antes de que se diera este boletín, este primer boletín oficial de la Junta Central Electoral, una comisión de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana se reunió precisamente en la sala de prensa de este hotel del Dominican Fiesta, donde la Junta Central Electoral ha dispuesto todos los equipos, tanto para este centro de divulgación de información como también un espacio para la prensa, también un espacio para la misión de observadores, entre otros recintos donde también se reúne el pleno de la Junta Central Electoral antes de dar cualquier comunicado o rueda de prensa. En esa comisión de alto nivel vamos a decirles quienes estuvieron presentes, ya también hemos colocado las imágenes a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba CDN37, Twitter y también en Facebook. Ahí estuvo Fernando Fernández, el César Pina Toribio, quien estaba hasta hace algunos minutos acá en el centro de la Junta Central Electoral, ya no lo hemos visto hace unos 15 minutos que no lo vimos por este lugar, Francisco Javier García, quien como saben es el jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, quien es el secretario de Asuntos Electorales del PLD, José Ramón Peralta, quien como saben ministro administrativo de la Presidencia, Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía, y Ramón Tejada, Holguín. Se reunieron por espacio de 20 minutos, no trascendió específicamente qué fue lo que hablaron, sin embargo, justo al salir Francisco Javier García, consultado por la prensa, confirmó que habían estado solicitando información a sus delegados ante la Junta Central Electoral para saber qué pasaba con esos boletines de la Junta Central Electoral. Él dijo específicamente que tenían el interés de saber sobre la digitalización, sobre la agilización de este proceso de boletines oficiales, aseguró que el presidente de la República como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y de los partidos aliados no se dirigiría al país hasta tener boletines oficiales consolidados por parte de la Junta Central Electoral. Justo en el momento en que empezaron entonces a dar este boletín, pude consultar directamente a Francisco Javier García, le pregunté si para ellos esto ya era un boletín consolidado. Me dijo que iban a reunirse precisamente con Danilo Medina y que en ese momento decidirían si el actual presidente de la República hablaría al país en las próximas horas. Tengo información también por parte del miembro titular de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, que en aproximadamente una hora y media después de que concluya este primer boletín oficial, se dará un nuevo boletín esta misma noche, dentro de una hora y media, después de que concluya este primer boletín oficial. También hay que destacar que los resultados preliminares que estaban siendo publicados en este centro de divulgación de resultados de la Junta Central Electoral eran bastante similares a lo que estamos recibiendo ahora ya como información oficial desde el punto de vista manual o el conteo manual de los votos. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, en el nivel municipal, Roberto Salcedo, según los resultados preliminares, tenía 36.45% y en el caso de David Collado, el 57.28%. Esto en los resultados preliminares, recordemos que aproximadamente a las 10.45 de la noche, la Junta Central Electoral decía que se había transmitido aproximadamente un 25% de los colegios electorales. Ya cuando se da este primer boletín oficial, los resultados vean que se parecen bastante. Hablamos ahora entonces de la parte manual. Roberto Salcedo tiene 36.83% y David Collado 56.96%. Estos son, repetimos, resultados preliminares de este primer boletín ofrecido por la Junta Central Electoral y, bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra consulta. Hemos visto ya muy pocos miembros de los representantes de los partidos políticos antes de la Junta Central Electoral. Más temprano vimos a Sergio Elena de Seliman por el Partido Reformista que ha estado muy pendiente, sobre todo de las 32 pantallas que conforman los niveles congresuales y municipales. Ella hablaba del caso particular de La Vega, de la provincia La Vega, también hablaba de la provincia La Romana, que había que prestarle atención porque eran resultados que en particular a ellos les interesaba porque al menos los resultados preliminares daban como ganador a sus candidatos. Gracias, Nuria, Félix. Muchas gracias, Katherine. ¿Tenías algo que decir, no? No, no, gracias.